Hola, el día de hoy te voy a enseñar cómo realizar un parcial en nuestro campus virtual. Vamos a nuestro campus virtual e ingresamos con nuestro correo institucional. Luego de ingresar en nuestro correo institucional, vamos a buscar nuestro curso en el cual vamos a realizar el parcial. En este caso, lo voy a realizar en el curso de práctica. Para ello, le debemos de dar activar edición y luego buscamos nuestra sección en la cual vamos a colocar el parcial. En este caso, lo voy a realizar en la sección número 1. Voy a colocar añadir actividad o recurso. Luego, le voy a dar cuestionario y vamos a dar agregar. Pasos importantes para tener en cuenta. Vamos a colocar el nombre del parcial. En este caso, voy a colocar parcial número 1. Si deseas describir algo sobre el parcial, lo puedes hacer en este apartado. Le vas a dar mostrar descripción en la página del curso. Vamos a colocar temporizador, es decir, el tiempo en el que se habilita el cuestionario y el tiempo en el que se cierra el cuestionario. Para este caso, voy a colocar que el día de mañana lo vamos a abrir a las 20 horas y se va a cerrar a las 20 horas y 37. Asimismo, podemos colocar que cada vez que el estudiante está realizando su, respondiendo el cuestionario, le dicen qué tiempo hace falta. En este caso, voy a colocar que el cuestionario solamente va a estar 10 minutos. Vamos a colocar calificación. ¿Cuál sería la calificación a aprobar? Si nos vamos para el reglamento estudiantil, sería 3. Y si deseas colocar otro tipo de observaciones, acá pueden colocar el esquema de las preguntas, la apariencia y demás. Para este caso, solamente vamos a hacer estas dos opciones. Vamos a colocar guardar cambios y regresar al grupo. Cuando nuestra plataforma nos haya colocado en nuestra parte inicial, vamos a realizar lo siguiente. Buscamos nuevamente el parcial donde dice parcial y vamos a colocar donde dice parcial, le vamos a dar enter. Acá nos dice agregar cuestionario. Vamos a agregar cuestionario y vamos a colocar la calificación final. En este caso, con nuestro reglamento estudiantil, es 5. Uno de los ticsitos es que en el numeral siempre debe estar con coma. Número, coma y el decimal. Vamos a colocar agregar una nueva pregunta y hay varias opciones. En este caso, les voy a mostrar las primeras cuatro opciones. Primera opción de opción múltiple. Para ello, puedo colocar el nombre pregunta número 1 o un tema específico. Acá voy a colocar en el enunciado de la pregunta. Para este caso es, abro comillas, de qué color es el gato. Cierro. 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 Cierro la pregunta y voy a colocar la respuesta. En este caso voy a decir negro y lo dejo con esa respuesta. Negro. Si deseo que el estudiante después de contestar bueno o malo tenga una retroalimentación, acá puedo colocar la explicación. Segundo color, voy a colocar blanco y para este caso voy a decir que el color blanco es el del gato. Y seguimos con rojo. Y no coloco en la calificación el 100, quiere decir que es incorrecta para esta opción de selección múltiple. Voy a colocar guardar cambios y continuar editando. Cuando coloco esta opción es que voy a revisar mi pregunta a ver si hace falta algún tipo de observaciones. En este caso la revisé y voy a colocar guardar. Queda mi primera pregunta. Es importante indicar que debo de colocar cuánto pesa esa pregunta. En este caso va a pesar 1 y mi calificación final es 0.5.0. Voy a colocar guardar y quiere decir que debo de hacer 5 preguntas para que me pueda dar mi calificación final. Es importante colocar acá ordenar las preguntas al azar para que todos los estudiantes no tengan las mismas preguntas en el mismo orden. Voy a colocar agregar una nueva pregunta. En este caso colocar falso y verdadero. Voy a colocar pregunta número 2. El enunciado sería el gato es de color verde. Para esta pregunta voy a decir que acá donde dice puntuación por defecto es el mismo puntaje que colocamos al inicio del valor de esa pregunta. Voy a colocar que la primera es falsa y si quiero hacerle una retroalimentación es decir que esa pregunta va a salir falsa y si voy a hacer una retroalimentación cuando es verdadero y cuando es falsa. Voy a colocar guardar cambios. Efectivamente reviso el puntaje de la calificación máxima es 5 y cada una de mis preguntas vale 1. Voy a continuar realizando un nuevo ejercicio. En este caso voy a colocar la pregunta de emparejamiento y voy a decir acá voy a colocar en enunciado los gatos y voy a empezar a decir que esta pregunta vale nuevamente el 1. Si son 20 preguntas entonces valía su porcentaje 0.25. Para este caso voy a colocar la pregunta color y entonces voy a decir negro. Pregunta número 2 ojos voy a decir café. Y la tercera pregunta voy a colocar nariz, en este caso blanco. Voy a colocar guardar. Es importante si desean ver cómo les quedan las preguntas antes de dar finalizar pueden colocar acá vista previa. Y esta es cómo queda nuestra primera pregunta de selección múltiple. Nuestra segunda pregunta de falso y verdadero. Nuestra tercera pregunta de emparejamiento. Color, café, nariz, blanco, ojos, negros. Vamos a agregar una nueva pregunta. La cual es sobre arrastrar el texto. Para la opción número 4 vamos a colocar la elección de arrastrar texto. Vamos a escribir pregunta número 4, el enunciado de la pregunta. En este caso se recomienda tener un texto ya listo para que simplemente sea copiar y pegar. La idea es que las palabras que los estudiantes van a arrastrar estén marcados o estén enumerados por corchetes más un número. ¿Cómo se evidencia aquí? 3, 1, 2. Seguido vamos a colocar, recuerde la puntuación por defecto y vamos a colocar la respuesta. Es decir, la opción número 1, la palabra es divertidas y la deben de arrastrar hasta acá donde esté el número 1. La opción número 2, la palabra es mundo y la deben de arrastrar hasta acá donde dice opción número 2 y así sucesivamente. Cuando deseamos colocar más palabras, podemos colocar en la opción donde dice ampliar más de tres opciones. Vamos a colocar guardar cambios. Vamos en cuatro preguntas y vamos a observar cómo quedó nuestra cuarta pregunta. En este caso voy a colocar vista previa. Esta es la opción como los estudiantes pueden observar la pregunta. En este caso deben de arrastrar las preguntas para que quede totalmente el enunciado claro, tal cual como nosotros se los mostramos a ellos. Vamos a hacer la última pregunta con nuevamente selección múltiple. Vamos a colocar, por último, pregunta. Pregunta número 5. Y vamos a colocar de qué color es la nariz del gato. En este caso vamos a colocar que nuestra primera pregunta tiene un porcentaje de 100, es decir, que es la verdadera. El color verde, naranja. Y por último, rosa. Vamos a colocar guardar cambios. Y para finalizar nuestro parcial, recuerda, antes de darle guardar, debes de revisar todas nuestras preguntas que estén bien diligenciadas, que no tengan ningún error. Porque es importante indicarles que no podemos cambiar después de darle guardar a dicho parcial. Finalizamos con guardar, queda guardado nuestro parcial y podemos revisar en nuestra sección número 1. Recuerden, antes de darle guardar, revisar todas las preguntas. Ahora sí voy a colocar desactivar edición para que podamos ver cómo quedó nuestro parcial. En este caso, parcial número 1 y así les indica cuándo se va a activar, cuándo se va a cerrar, cuánto tiempo tienen y cuál es la calificación final. Vamos a ver vista previa del cuestionario. Le voy a decir comenzar un intento. Nuestra primera pregunta salió, arrastrar las palabras. En este caso voy a colocar divertidos, encantadora, mundo. Vamos a colocar siguiente página. La nariz es negra, el color blanco, ojos cafés. Voy a colocar el color de la nariz naranja. Siguiente pregunta, el color del gato es verdadero. Y voy a colocar el color del gato es blanco. Y doy por terminar. Lo importante, profes, es que automáticamente se califica el parcial para los estudiantes. Le doy enviar y terminar. Le digo que sí pueden terminar. Y nos empiezan a salir las palabras erróneas y las que tienen el puntaje. En este caso, el estudiante sacó D5, sacó 1.3 en calificación. Espero que les haya gustado este tutorial. Gracias. 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 Gracias.